Y hablabas de letra chica, cambiamos de tema para hablar sobre otro tipo de letra que involucra a la Argentina, el litigio con los fondos buitres y el desacato, la palabra que se ha utilizado en los últimos días respecto a la situación de la Argentina, con respecto a las presentaciones. Para eso está con nosotros Raúl de la Torre. ¿Qué tal, Rulo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. La verdad que entender al juez Griesa es también otro intrínculo, es complicado, porque habló de desacato, de declarar desacato a la Argentina a raíz de las declaraciones públicas que hizo Argentina la semana pasada, recordemos con las solicitadas legales que difundió con respecto al derecho de los bonistas, al derecho a cobrar de aquellos que están siendo bloqueados por el juez Griesa, referencias de los funcionarios a que Griesa no está resolviendo estos temas que están pendientes, los reclamos de los agentes pagadores que no lo pueden hacer por una orden del juez Griesa que tampoco embarga esos fondos porque no corresponde, porque no son fondos de Argentina. Todo esto llevó a que Griesa hablara de una posibilidad de declarar a Argentina en desacato. Esto generó toda una ola de especulaciones y diversiones sobre qué significa esto, porque en realidad la figura del desacato sobre un Estado soberano no existe. En esto tendría que intervenir el propio gobierno de Estados Unidos para hacer alguna sanción de país a país, sí considerar que cabe hacerla, pero realmente esto provocó, decía, muchos comentarios e interrogantes como cada vez que habla Griesa. Se genera una serie de interrogantes, interpretaciones, porque es toda una curiosidad la forma que está planteando el tema. Simplemente porque hay un punto que sí es, digamos, un hilo conductor entre todas sus apreciaciones sobre Argentina. No considera a Argentina un Estado soberano, no está considerada Argentina como tal en este juicio por estos problemas que está habiendo, problemas de inmunidad, por eso que Argentina lleva el tema a la Corte Internacional de la Haya por esta cuestión de que como Estado soberano no debería ser tratado de esta forma ni con el tema de la deuda, ni tampoco en esta cuestión de declararlo supuestamente en desacato. Es una sanción abstracta en la medida que un Estado soberano no es una persona física a la cual el juez dice, está desobedeciendo, lo meto preso por faltar al respeto al juez o cosas así, digamos. Por eso, otra vez, a partir del día en que Griesa comentó esto, ayer se refirió el tema Jorge Capitanich, ayer hubo abogados especialistas que han hablado sobre el tema y todos con el mismo tono, con el tono de interrogante de qué quiso decir, a dónde va Griesa, qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos, que otra vez lo está poniendo en un compromiso el juez, porque son decisiones de gobierno a gobierno que deberían tomarse de Estado a Estado y evidentemente hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no está queriendo intervenir en el tema. Esto también tiene que ver con la cuestión que Argentina ha llevado ante la Corte Internacional de la Haya, todavía no se sabe con qué suerte. Obviamente el pronóstico es reservado, no hay muchas expectativas de que avance, pero otra vez pone en la medida la cuestión argentina el juez Tomás Griesa. Muchísimas gracias, Raúl.